Un saludo y la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Bienvenidos a este subprograma La Verdad Profética. Gracias por estar ya en sintonía de la programación de esta ocasión. Esperando que hasta este momento su día ha sido realmente bendecido y que a partir de ahora usted esté preparado para recibir una doble bendición por parte del cielo. A través del estudio de esta ocasión. Antes de orar, como de costumbre, leemos un pensamiento para meditar. Este lo encontramos en el libro de eventos de los últimos días, la página 60 y 61. Se titula Dios trabaja con aquellos que le son fieles. El Señor Jesús siempre tendrá un pueblo escogido que le sirva. Ciertamente siempre lo tendrá. Cuando el pueblo judío rechazó a Cristo, el príncipe de la vida, Él les quitó el reino de Dios y lo dio a los gentiles. Dios continuará obrando en base a este principio con toda rama de su obra. Esperaremos nosotros que suceda igual, que suceda de la misma manera. Esperemos en Dios que no. Esperemos que seamos el pueblo de Dios el cual llegue a reflejar ese segundo monte de bronce que estamos estudiando en esta octava visión del capítulo 6 de Zacarías. Cuando una iglesia demuestra que es infiel a la palabra del Señor, cualquiera sea su posición y por alta y sagrada que sea su vocación, el Señor ya no puede trabajar con ellos. Otros son entonces escogidos para llevar importantes responsabilidades. Noten, por muy alta profesión de fe que tengan, por muy mayor que sea su posición, pero si este pueblo no se mantiene fiel a la palabra de Dios, Dios ya no lo usa. Dios no trabaja más con ellos, no puede trabajar con ellos. Sin embargo, otros, otros, dice que son entonces escogidos para llevar importantes responsabilidades. Pero si a su vez estos no purifican sus vidas de toda acción incorrecta, sino establecen principios puros y santos en todos sus límites, Entonces, dolorosamente el Señor los afligirá y humillará. Y a menos que se arrepientan, a menos que se arrepientan, y si no lo hacen, sucederá lo siguiente que de acá, los quitará de su lugar y hará de ellos un motivo de ignominia. Los apartará y vendrán otros. Y dice que los hará, ¿qué cosa? Un motivo de ignominia. ¿Qué significa ignominia? Veamos el diccionario. En diccionario, da la siguiente declaración acerca de esa palabra. Dice, deshonor, descrédito de quien ha perdido el respeto de los demás a causa de una acción indigna o vergonzosa. Ya no hay más respeto por ellos. Ya no son dignos de llevar y tener la posición de responsabilidad que tenían. Porque hicieron una acción indigna de ellos, no valedera. Por lo tanto, el Señor los hará motivo de ignominia y dignos de no ser imitados. Por lo tanto, el Señor tendrá que removerlos y levantar a otros para que ocupen los puestos de responsabilidad y llevar a cabo la obra del Señor. Oremos, oremos, oremos en el Señor, esperando que no acontezca de tal manera con nosotros como pueda. Oremos. Amantísimo Padre celestial que tu morada es en las alturas de los cielos, santo y glorificado sea tu bendito nombre. Ante ti venimos, Señor, esperando llegar al alto trono de la gracia en esta ocasión, suplicando una bendición, Padre, y una dirección del cielo para poder viajar a través de tu palabra. Escudriñar tu palabra, Señor, buscarla como algo que se nos ha perdido y que es menester innecesario para nosotros, para ser entendido en toda palabra que sale de tu boca. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos concedes. Una bendición para todos los que ya están escuchando la programación de esta ocasión, Señor. Permite que pueda ser derramado una bendición en gran manera, en todo lo necesario, para que pueda llenar sus vidas, Señor, y pueda satisfacer sus necesidades, sobre todo de manera espiritual. Suplicamos en espíritu para poder, Señor, comprender tu mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entrando ya en materia, en nuestro tema, estamos estudiando la serie de la octava visión, que hemos titulado la octava visión de Zacarías, situada en el capítulo 6, que es titulada los cuatro carros que salen entre medio de los montes de bronce, alados por caballos en distintas direcciones. Hemos viajado a través de ese versículo y a través de toda la escritura, buscando su significado, y hemos comprendido que, en pocas palabras, ahí se encuentra el plan evangélico de Dios para la era cristiana. Desde el primer monte de bronce, la iglesia apostólica, la iglesia de los discípulos, la iglesia judío-cristiana, y hasta el segundo monte de bronce, el pueblo de Dios en un estado glorioso, en un estado purificado. En la ocasión anterior tuvimos la oportunidad de considerar el cuarto carro. Van a denotar el hecho que el Señor nunca, note usted claramente, nunca desecha a la iglesia, nunca desecha al pueblo de Dios. Los carros, en esta visión, nunca son desechados. En este caso, el que es desechado es el caballo, o los caballos, que representan líderes, especialmente el que vimos en la última ocasión, los caballos overos, los líderes representados por los caballos overos, grises, tibios, que no tienen poder espiritual para despertar a las almas, porque no basan su fe, no basan su enseñanza en los escritos, que pueden darles ese poder, y son los testimonios del espíritu de la profecía. Leíamos en Testimonios, tomo 5, página 201, Satanás ha logrado triunfar de esa manera. Y la falta de fe en esos testimonios, y en la palabra misma de Dios, que es base para toda luz, la podemos ver en la mundanalidad que caracteriza al pueblo de Dios ahora en día. Esos caballos grises, caballos overos, que tiran hacia la tierra del sur, a Egipto, a la mundanalidad, vemos que están siendo rechazados, rechazados, y que están llegando o llevando el carro al sur. Pero al mismo tiempo existe otra disputa. Esto está en el capítulo 6, versículo 3 de Zacarías, segunda parte del verso 3, y más específicamente en los versos 6 y 7. Los caballos overos, grises, los confusos, que es una de sus características, tiran a Egipto, el país del sur, a la mundanalidad, punto que ya explicamos, y los caballos vallos, los caballos rusos rodados, dice el diccionario que es un color café claro, un color definido, tiran a hacer la obra del Señor. Y si usted nota, la inspiración le da la razón a ellos, a los caballos vallos, diciendo que vayan, vayan, id, id, y recorred la tierra. Ellos son los que reciben la aprobación, no los overos, sino los vallos. Ellos están correctamente. Pero el asunto acá, en el cuarto carro, es que hay dos tipos de caballos, unos tirando hacia un lado, y otros tirando hacia otro lado, al tanto que el carro no avanza, la iglesia no avanza. Y tiene que llegar a un momento, cuando se tome la decisión, de alar hacia un lado, o hacia el otro. Y vemos que, al final, el pueblo de Dios triunfa. Pero para ello, habrá que desechar a los caballos soberos, habrá que desechar a los caballos grises, habrá que cortar las riendas, para que ellos vayan a Egipto, y los caballos vallos, lleven a la iglesia, a triunfar. Es maravillosa esta descripción, simbólica, de la obra de Dios, caracterizada acá en el capítulo 6, del libro de Zacarías. Vamos ahora, cómo es que este rechazo, hacia los caballos grises, hacia los líderes, se ha llevado a cabo, se les ha brindado la oportunidad, pero ellos mismos, se han considerado demasiado, autosuficientes, hasta el grado, que han rechazado, la luz que el cielo ha dado, para que el pueblo de Dios, llegue a ser el segundo monte de bronce. Los líderes representados, por los caballos o perros grises, han rechazado la luz, que nos llevaría, al segundo monte de bronce. Vamos para ello, al libro de mensajes selectos, el tomo 1, la página 276. Repito, mensajes selectos, el tomo 1, la página 276. Noten muy bien, la descripción de esta situación, que aconteció en el año de 1888, y a quienes se acusa especialmente, respecto, de haber rechazado la luz. 276, primer párrafo del libro, mensajes selectos, el tomo 1, La falta de voluntad, para renunciar a opiniones preconcebidas, y aceptar esta verdad, fue la principal base, de la oposición manifestada, en Minneapolis, contra el mensaje del señor, expuesto por los hermanos, E.J. Wagner, y A.T. Jones. ¿Cuál fue la principal base, de oposición? ¿Cuál fue la principal base, para poder rechazar el mensaje? Ideas preconcebidas, falta de voluntad, recordamos, a través de toda esta serie, de temas que hemos tenido, en una de las meditaciones, que teníamos, leíamos que, cómo debemos acercar, o cómo debemos estudiar, la palabra de Dios, decía que un espíritu contrito, con un corazón contrito, corrijo, con un corazón contrito, arrepentido, con un espíritu de oración, y dispuestos a escuchar, sin ideas preconcebidas, más aquí no se brindó el caso, mucho cuidado con ello, la falta de voluntad, para renunciar a opiniones preconcebidas, y aceptar esta verdad, fue la principal base, de la oposición, manifestada en Minneapolis, contra el mensaje del Señor, expuesto por los hermanos, E.J. Wagner, y A.T. Jones, suscitando esa oposición, Satanás, quien fue, que suscitó esa oposición, tuvo éxito, en impedir, que fluyera, hacia nuestros hermanos, en gran medida, no limitadamente, sino, en gran medida, el poder especial, del espíritu, que Dios anhelaba, impartirles, imagínense, 1888, una de las características, del monte de bronce, el poder del Espíritu Santo, Satanás, tuvo éxito, impidió, el segundo monte de bronce, venía, más, él, levantando esa oposición, mediante los dirigentes, en esa ocasión, tuvo éxito, en impedir eso, en impedir, que el Espíritu Santo, el poder especial, del Espíritu Santo, que el pueblo, tanto anhelaba, y que Dios anhelaba, impartirles, llegara, o fuese recibido, el enemigo, dice acá, les impidió, que obtuvieran, esa eficiencia, esa capacidad, que pudiera, haber sido suya, para llevar, la verdad al mundo, tal como, los apóstoles, la proclamaron, después del día, de Pentecostés, tal como pasó, con el primer monte, de bronce, así, iba a pasar, en 1888, con, el pueblo de Dios, en esa ocasión, fue resistido, la luz, que ha de alumbrar, a toda la tierra, con su gloria, y en gran medida, ha sido mantenida, lejos del mundo, por el proceder, de nuestros propios, hermanos, wow, wow, venía el segundo monte, de bronce, mi querido hermano, estaba acá, había llegado, casi prácticamente, la capacidad, que el Espíritu Santo, habría de darle, mediante ese mensaje, nos prepararía, para ser el segundo, de monte de bronce, pero por el proceder, de nuestro propio, liderazgo, la luz, ha sido mantenida, lejos, no solo del pueblo, sino del mundo entero, impresionante, la confusión, que caracteriza, a los caballos grises, ha reinado, desde entonces, dentro del pueblo, de Dios, y si estos caballos, líderes, no han permitido, de que el segundo, monte de bronce, se establezca, tienen que ser, desechados, tienen que ser, quitados, del puesto, del deber, hermana, guay, con respecto al rechazo, de la luz, de la justificación, por la fe, hace la siguiente declaración, en la página, 38, del libro de evento, de los últimos días, durante 40 años, la incredulidad, la murmuración, y la rebelión, impidieron, la entrada, del antiguo Israel, en la tierra de Canaán, los mismos pecados, han demorado, la entrada, del moderno Israel, en la Canaán celestial, wow, en ninguna, de la, en ninguno, de los dos casos, faltan, unas promesas de Dios, la incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración, y las contiendas, entre el profeso, pueblo de Dios, nos han mantenido, en este mundo, de pecado, y tristeza, tantos años, hermanos, tantos años, la incredulidad, la mundanalidad, la falta, de consagración, las riñas, entre los hermanos, por quienes ocupan, los puestos, de la dirigencia, y por no respetar, y recibir, a los mensajeros, del Señor, nos hemos mantenido, en este mundo, de pecado, por tantos, años, después del rechazo, del mensaje, de 1888, el cual nos llevaría, a, o hubiese llevado, a los pueblos, en ese entonces, a, a hacer el segundo monte de bronce, la hermana Guay, hace las declaraciones, con respecto, a los líderes, que rechazaron, esa verdad, el mismo libro, en los últimos días, la página 51 y 52, dice, quiero aclarar, algo hermanos, acá en este programa, no se tiene nada, contra nadie, acá buscamos, acercar, la palabra, de Dios, la sana doctrina, tal como se presenta, a través de los testimonios, del espíritu, de profecía, pero hay que presentar, la verdad tal como es, simple y clara, como es, y muchas veces, es muy fuerte, es dura esta palabra, quien la puede sufrir, dice mi inspiración, quien la puede sufrir, nada más, aquellos que, están buscando, humillar, sus corazones, su ego, y, seguir la voluntad, del maestro, es dura esta palabra, pero, hay que referirla, mientras la palabra, no se personifique, no se personalice, y no se le ponga, nombre y apellido, a la palabra, sino que se enseñe, de forma instructiva, para corregir, lo malo que se ha hecho, y para, volver a la senda, que el Señor, ha marcado, delante de nosotros, bienvenida sea, bienvenida sea, no apaguemos el espíritu, no lo apaguemos, de verdad, 51 y 52, de, el libro evento, de los últimos días, esta declaración, la hermana White, la hace en 1896, ahí dice la fecha, en un manuscrito, realices, tomo 17, aquí no leemos, de eventos, en los últimos días, 1896, quiero ver, ocho años, después del rechazo, del mensaje, de Minneapolis, la voz de Battle Creek, donde estaba, la conferencia general, en aquel entonces, que ha sido considerada, como autoridad, para aconsejar, como debiera, hacerse la obra, ya no es, la voz de Dios, dice acá, no me deje mentira, hermano, vaya directamente, y lea la página, estoy, y repito nuevamente, evento, de los últimos días, páginas 51 y 52, la voz de Battle Creek, la conferencia general, que ha sido considerada, como autoridad, para aconsejar, como debiera, hacerse la obra, ya no es más, la voz de Dios, ocho años, después del rechazo, del mensaje, de 1888, los caballos, soberos, no tienen que estar, ya más a cargo, del carro, doy vuelta a la página, voy a la 52, esta declaración, es 10 años, después del rechazo, del mensaje, 1898, y dice, han pasado, algunos años, desde que he considerado, a la asociación general, como la voz de Dios, uf, cuidado, Dios no trabaja, no trabaja, con un pueblo, y con una diligencia, que no ha sido fiel, a su palabra, el señor, no desecha su iglesia, y mucho menos, el pueblo adventista, de la ceremonia, es la última iglesia, es la séptima, y última iglesia, de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14 al 17, no hay más, pero la cuestión, es de que el ángel, el ángel, está en una condición, paupérrima, los caballos soberos, están mundanalizando, al carro, lo están llevando al mundo, el cual no es la voluntad, de Dios, en 1901, todavía, 14 años antes de fallecer, la profeta, dice lo siguiente, estoy en el mismo libro, en los últimos días, la página 52, el hecho, de que estos hombres, debieran estar, en un sitial sagrado, como si fuera, la voz de Dios, hacia el pueblo, o la voz de Dios, al pueblo, como creíamos, que la asociación general, no era, es un asunto, del pasado, tres declaraciones, acá, concerniente, hay muchas más, pero el asunto, aquí es, de que el espíritu, de profecía, especialmente la profeta, no consideraba, más a la asociación, no dirigente, verdadero, del pueblo de Dios, por el hecho, por el rechazo, del mensaje, la pregunta es, ¿ha aceptado, el pueblo de Dios, ese mensaje? yo creo, es más que evidente, que no, ¿por qué? porque si no, ya no estuviéramos acá, y el pueblo, está más lleno, de mundanalidad, hoy en día, que aún en tiempo, mismo, de la hermana White, perdón, la iglesia, corrijo, la iglesia, está más llena, de mundanalidad, en nuestros días, aún comparados, en los tiempos, de la hermana White, por lo tanto, es más que evidente, que el mensaje, que había que llenarnos, y capacitarnos, para llevar la verdad, al mundo, no ha sido aceptada, y por lo tanto, estos caballos grises, no tienen que estar, a cargo del pueblo, pero siguen allí, llegará el momento, cuando sean separados, cuando la rienda, sean cortadas, leíamos en el testimonio, tomo 5, que eso va a ser, cuando los hermanos, falsos, se identifiquen, de lo verdadero, cuando la cizaña, que no lleva fruto, que tanto se parece, al trigo, sea tiempo, de ser cortada, y el trigo, es el que lleve a cabo, la obra, y esos que han estado, escondidos, y que han sido tan tímidos, llegarán a ser, como David, un fiel pastor, sí, porque David, era el modelo, del fiel pastor, del fiel guía, del pueblo, es impresionante, continuamos en este libro, vamos a otra cita, eventos de los últimos días, ahora en la página, 213, descalificados, los líderes, por causa, de no mantenerse, al paso de la luz, 213, eventos de los últimos días, eventos de los últimos días, página 213, dice, en las iglesias, adventistas, del séptimo día, cuáles iglesias, iglesias adventistas, del séptimo día, habrá una manifestación, maravillosa, del poder de Dios, pero no obrará, en favor de aquellos, que no se han humillado, ante el Señor, ni abierto, la puerta del corazón, mediante la confesión, y el arrepentimiento, en la manifestación, de ese poder, que ilumina la tierra, con su gloria, o con la gloria de Dios, solo verán un algo, que en su ceguera, característica del ángel, de la bodicea, que en su ceguera, considerarán peligroso, a algo que despertará, sus temores, y se afirmarán, para resistirlo, no van a resistir, y esto es en las iglesias, adventistas, del séptimo día, y dice, debido a que el Señor, no actúa de acuerdo, con sus ideas, y expectativas, se opondrán a la obra, ¿por qué? dirán ellos, ¿por qué? dicen, no debiéramos nosotros, conocer el Espíritu de Dios, cuando hemos estado, en la obra, por tantos años, note que son líderes, dos años después, después del rechazo, del mensaje, en 1888, en 1890, esta declaración, porque dicen, no debiéramos nosotros, conocer el Espíritu de Dios, cuando hemos estado, en la obra, por tantos años, el mensaje, del tercer ángel, no será comprendido, por aquellos, que se niegan, a caminar, en su gloria creciente, y los tales, llamarán, una luz falsa, a la luz, que ilumina, la tierra, con su gloria, el mensaje, en el tercer ángel, repito, no será comprendido, por aquellos, que se niegan, a caminar, en su gloria creciente, que el mensaje, el mensaje, el tercer ángel, no solamente, es el Espíritu de profecía, también es el mensaje, de la justificación, por la fe, y continúa, más allá, porque hay más verdad, revelada, y los tales, dicen, que el mensaje, del tercer ángel, no será comprendido, por aquellos, que se niegan, a caminar, en su gloria creciente, y los tales, que se niegan, a caminar, en esa luz, y en la gloria creciente, de él, en la luz avanzada, y en el aceite extra, los tales, llamarán, una luz falsa, a la luz, que iluminará, la tierra, con su gloria, porque no comprenden, tan siquiera, el mensaje, del tercer ángel, en su primera fase, mucho menos, en su base avanzada, y mucho menos, en su aceite extra, de tal manera, que nos hace prudentes, como las cinco virgenes, de Mateo 25, la llamarán, una luz falsa, y son los dirigentes, del pueblo de Dios, así pasó, en 1888, y así ha sido, todo el tiempo, desde el rechazo, al mensaje, en esa ocasión, hasta hoy, hasta hoy, eso lo vemos reflejado, en la mundanidad, que llena la iglesia, hoy en día, ante tal situación, el señor, hace la siguiente declaración, mediante la inspiración, el evangelismo, el evangelismo, página 110, el evangelismo, página 110, se necesita, colirio espiritual, verdad, luz, se necesita, colirio espiritual, se ha perdido, se ha perdido, un tiempo valiosísimo, se han dejado, pasar oportunidades, doradas, sin aprovecharlas, debido a una falta, de colirio espiritual, debido a la falta, de la verdad extra, de la luz extra, debido a una, falta de colirio espiritual, esclarecedor, y de una, sabia dirección, los dirigentes, una, una sabia dirección, para hacer planes, idear métodos, y medios, para frustrar, al enemigo, y anticiparse, en la ocupación, del campo, recuerden, los caballos, no domados, unos tiran, para adelante, otros tiran, para atrás, testimonios para ministros, página 490, otros tiran, en dirección, este, errónea, hasta tal grado, que se confunden, peligro, mucho peligro, dice que, hemos perdido, un tiempo valiosísimo, porque no hemos, recibido, ese colirio espiritual, que explique, o haga, clara nuestras ideas, ante una confusión, del comprendimiento, de la palabra de Dios, hasta tal grado, que hemos perdido, terreno, con el enemigo, en vez de haber, aprovechado, y tomar el campo, antes de que él llegase, sentinelas, dice acá, encargados, mayorales del rebaño, ministros, pastores, sentinelas, adormecidos, le llama, como le llama, adormecidos, el testimonio tomo 2, página 303, así dice, ministros dormidos, predicando en las congregaciones, dormidas, aquí lo recalco otra vez, sentinelas, adormecidos, que hay de la noche, dice acá, pregunta, otra pregunta, viene, subsecuente a esta, no conocéis la hora de la noche, no sentís la preocupación, de levantar la señal, de peligro, y de dar la alarma, por el tiempo, en que vivimos, si no, si está responsabilidad, descended, bajad, de las murallas de Sion, porque Dios, nos confiará, la luz, que tiene que impartir, la luz, se da, únicamente, a los que la hagan brillar, sobre otros, impresionante, impresionante, esta declaración, wow, sentinelas, adormecidos, no veis la hora de la noche, no sabéis, en qué tiempo, estamos viviendo, no veis la solemnidad, de los tiempos, en que vivimos, no levantáis la voz, no sonáis la alarma, si no lo vas a hacer, bajad de las murallas de Sion, porque el Señor, no nos va a confiar la luz, Él va a poner, y levantar a otros, que la hagan brillar, note, note claramente, todo viene compaginado, con la meditación, a principio, Dios siempre, ha tenido un pueblo fiel, pero si los que están a cargo, erran, y no cambian, y no se arrepienten, el Señor, saca a sus dirigentes, no desecha al pueblo, sino a los dirigentes, y trae a otros, que se ocupen, de la dirección del pueblo, así está diciendo, la declaración acá, si estos caballos grises, si estos caballos confusos, no van a reaccionar, no se van a arrepentir, es mejor que se hagan a un lado, y cedan, cedan, la dirección, al pueblo aprobado, por parte de Dios, la inspiración dice, por causa de rechazar la luz, Dios ahora está tomando, las riendas en sus manos, vamos a el libro de, testimonios para ministros, página 300, a menos, a menos, a menos que los que puedan ayudar, en la obra despierten, y comprendan, cuál es su deber, no reconocerán, la obra de Dios, cuando se oiga, el fuerte clamor, del tercer ángel, cuando resplandezca, la luz, para iluminar la tierra, en lugar de venir, en ayuda del Señor, desearán frenar, la obra, para que, se conforme, a sus propias ideas, estrechas, permítame decirles, que el Señor, actuará en esa etapa final, de la obra, en una forma, muy diferente, a la acostumbrada, contrario, a todos los planes humanos, habrá entre nosotros, personas, que siempre querrán, controlar la obra de Dios, y dictar, hasta los movimientos, que deberán hacerse, cuando la obra avance, bajo la dirección, de ese ángel, que se une al tercero, para dar el mensaje, que ha de ser comunicado, al mundo, Dios, empleará, formas y medios, que nos permitirán ver, que Él está tomando, las riendas, en sus propias manos, los obreros, se sorprenderán, por los medios, sencillos, que utilizará, para realizar, y perfeccionar, su obra en justicia, los que consideramos, buenos obreros, hasta hoy, a los que hemos considerado, como buenos obreros, hasta hoy, necesitarán, acercarse a Dios, porque están lejos, y quieren ser parte, de la proclamación, del fuerte pregón, necesitarán, acercarse a Dios, necesitarán, el toque divino, el cual no tienen, necesitarán, beber, más profunda, y perseverantemente, de las fuentes, de agua viva, necesitarán, empaparse, de la verdad, de la luz, a la cual, siempre han rechazado, para poder, distinguir, la obra de Dios, en todo aspecto, los obreros, pueden cometer errores, si, pero usted, debe darles, oportunidad, de corregir, sus errores, y aprender, a ser cautos, al dejar la obra, en las manos, del Dios, mismo, dice, que siempre hay hombres, que quieren controlar, los más mínimos detalles, de la obra, y a menos, que estos se arrepientan, son los que se van a oponer, a la predicación, del mensaje, que ilumina, la tierra con su glanel, del cuarto ángel, el cual ha de ser el mensaje, de darse en el mundo, junto con, el mensaje del tercer ángel, el cual se extiende, hasta ser un fuerte pregón, primero es escrito, página 277, así lo dice, estos van a ser excluidos, van a ser excluidos, y si estos obreros, o si estos, este, dirigentes, quieren ser parte, del pueblo de Dios, tendrán que acercarse, a Dios, hoy, y tomar, y beber, más cabalmente, y profundamente, esas aguas, empaparse, de la verdad, lo cual no han hecho, hasta hoy, porque creen, que tienen la razón, y porque creen, que han estado a cargo, durante tanto tiempo, piensan, que saben, cómo Dios va a actuar, pero dice, que el Señor, va a actuar, de forma, contraria, a como lo ha hecho, a la forma acostumbrada, va a encargar, y va a hacer, de una forma, tan simple, y tan fácil, los métodos, que va a utilizar, que los que no tengan, el toque divino, no serán capaces, de identificar, que esa obra es del Señor, de esta manera, vemos, que a menos, que los caballos grises, cedan, su lugar, a los caballos vallos, a los caballos rusos, a los caballos cafés, a los que están, y reciben la aprobación, de ir, de la forma correcta, a los que han aceptado, la verdad, ellos quedarán fuera, así de fácil, quedarán fuera, vamos al testimonio, tomo 5, página 76, página 76, testimonio, tomo 5, testimonios para la iglesia, tomo 5, página 76, dice, los que han confiado, en el intelecto, el ingenio, o el talento, no estarán entonces, al frente de las tropas, no se mantuvieron, al paso con la luz, por eso es que no van a estar, al frente de las tropas, no se mantuvieron, al paso con la luz, creen demasiado, en la ciencia, en la inteligencia, en los sofismas, en la filosofía, en la, en la superinteligencia, de las cuales, supuestamente, han sido dotados, en este mundo, sino que es más vana, filosofía, y no sabiduría, de Dios, a los que demostraron, ser infieles, no se les encomendará, al rebaño, quienes son los que vienen, al rebaño, los pastores, cierto, pero los que son infieles, y los que no se mantuvieron, al paso con la luz, no estarán a cargo, del rebaño, pocos, serán los hombres, grandes, que tomarán parte, en la obra, solemne del fin, son autosuficientes, se han independizado, de Dios, y él no puede usarlos, el señor, tiene siervos fieles, que se han de manifestar, en la obra, de la prueba, y el zarandeo, Dios, no los puede usar, son autosuficientes, no estarán a cargo, de la obra, en el tiempo, del fuerte pregón, el señor, nos va a desechar, me imagino, que ya está formulando, en su mente, como Dios, va a desechar, como el señor, va a cortar esa rienda, para que los caballos grises, no estén disputando más, en hacer la obra, de la forma correcta, vamos a ir poco a poco ahí, de esta manera, vemos, de que los caballos grises, se están contaminando, en la iglesia, están contaminando, el campamento, están contaminando, el carro, lo están llevando, a la montanalidad, de esta manera, habiendo identificado, quienes son, los caballos grises, los dirigentes, que se oponen, a la verdad, tal como Dios, la ha mandado, la ha enviado, procedemos, a identificar, los caballos, vallos, los caballos, a los cuales, se les dice, ir, porque estos, están enforzados, en ir y recorrer la tierra, estos no son, como los caballos soberos, que se opusieron, a la verdad, y a que el segundo, monte de bronce, se estableciera, después del mensaje, de 1888, vamos a los caballos, vallos, los caballos, inspirados, por Dios, quienes son, serán estos, los altos dirigentes, o serán estos, los instrumentos, fieles y humildes, así es la inspiración, vamos a ver, en el libro, de Zacarías, Zacarías, tiene la respuesta, Zacarías 10.3, Zacarías 10.3 dice, contra los pastores, ¿contra quién? Contra los pastores, se ha encendido mi enojo, y castigaré a los machos cabrillos, note, ¿contra quién se encendió el enojo del señor? Contra los pastores, contra los dirigentes, a ellos habrá de castigarlos, más Dios, de los ejércitos, visitará su rebaño, lo visitará, Dios visitará su rebaño, en la purificación del pueblo, a la casa de Judá, y los hará, como su caballo, de honor, en la batalla, ¿cómo qué cosa? Como su caballo, de honor, en la batalla, pero vemos que el señor primero tiene, ¿qué cosa? enojo contra los pastores, ¿por qué? ¿por su falta de buena dirección? ¿está encendido su enojo? ¿por su falta del trabajo correcto? ¿no dice, este, Ezequiel capítulo 34, profetiza hijo de hombre, contra los pastores de Israel, no apacientan los pastores, las ovejas, dice, aquí, ¿por qué os apacientáis a vosotros mismos? Le hace todo, Ezequiel 34, es una sentencia bastante terrible, dice que el señor, tiene un enojo con los pastores, por causa de su falta de fidelidad, por su falta de dirección correcta, de su trabajo correcto, cómo hacer la obra, pero aquí, que el señor va a visitar su casa, por causa de esto, que está pasando, de esta mala dirección, y entonces, él tomará las riendas en sus manos, y hará, de la casa de Judá, su caballo de batalla, hará de esto, su caballo de batalla, en testimonios para ministros, páginas 106 y 107, encontramos la siguiente declaración, antes de ir a ello, hermanos, no se olviden, contáctenos, contáctenos, a través de las distintas plataformas, a través de nuestra página, de internet, en laverdadprofetica.com, a través de Facebook, con Miguel Martino, en la verdad profética, o llámenos, llámenos a nuestro número de teléfono, con el código de área, 214-205-5904, repito, código de área, 214-205-5904, llámenos, llámenos, y exprésenos sus sentimientos, al respecto, de estos mensajes, al respecto, de esta palabra, al respecto, de la lectura, y la iniciativa, de poder llevar, ante ustedes, los testimonios, del espíritu de profecía, porque, por causa, de haber dejado, y apartados, en la lectura, de los testimonios, en la misma palabra, de Dios, sobre todo, es que el pueblo, se encuentra, en la condición, en la que se encuentra, llámenos usted, llámenos hermanos, exprésenos su sentimiento, cómo ha sido esto, para su vida, qué bendición, ha traído esto, a su vida, exprésenos, su forma de pensar, en este caso, qué le ha parecido, qué le ha parecido, estas programaciones, esperamos su llamada, contacten, nos podemos, ya sea, agendar un seminario, todo fin de semana, pónganse en contacto, con nosotros, si usted quiere estudiar, esto más a profundidad, usted tiene preguntas, llámenos, pregúntenos, damos para responder, sabe usted, que el tiempo, en el medio, acá, es insuficiente, para ir más allá, y extendernos, a tal grado, de que podamos, abarcar, todas las necesidades, y todas las preguntas, que ustedes tienen, llámenos, contacten, nos repito el teléfono, repito el número de teléfono, es el 214, el código de área, el 205-5904, yo le insto, a que nos llame, con Miguel Martín, ahí, para contestar, sus preguntas, y hacerle llegar, el material necesario, a guiarlo, al respecto, de estos estudios, que hemos tenido, donde usted los puede encontrar, como pueden tener acceso, a ellos, contáctenos, no cuesta nada, a través de un mensaje, de texto, si usted quiere, a través de las plataformas, que ya mencioné, en las redes sociales, usted no puede hacer, no tiene excusas, para no ponerse en contacto, con nosotros, continuamos nuestro tema, testimonios para ministros, páginas 106, y 107, voy a leer, específicamente, en la página 107, en el primer párrafo, por cuestión del tiempo, acá, está avanzando, el tiempo rápidamente, voy a leer, en la esencia, del punto principal, que debemos destacar acá, la página 107, testimonios para ministros, dice, nadie debe pretender, que tiene toda la luz, que existe, para el pueblo de Dios, nadie pretende, tal cosa, en el sol, del sol de justicia, continuamente, emanan rayos de luz, nadie debe pretender, que tiene toda la luz, que existe, para el pueblo de Dios, el señor, no tolerará, esta condición, él ha dicho, aquí, he puesto, delante de ti, una puerta abierta, la cual, nadie puede cerrar, nadie, ningún ser humano, puede cerrar, la puerta, está continuamente abierta, aun cuando nuestros, hombres prominentes, rechacen la luz, y la verdad, esa puerta, permanecerá, aún abierta, el señor, suscitará, a hombres, que den a nuestro pueblo, el mensaje, para este tiempo, nadie diga, que tiene toda la luz, no, nadie expresa, tales palabras, el señor, no soportará, tal condición, aunque los grandes hombres, las autoridades, eclesiásticas, del pueblo de Dios, hoy en día, se opongan, a esa verdad, Dios va a suscitar, hombres fieles, que presenten al pueblo, la verdad necesaria, para hoy, la puerta está abierta, y nadie la puede cerrar, Dios ha abierto, esa puerta, así que, vemos, si los dirigentes, no reaccionan, ni no presentan la verdad, el señor va a levantar, hombres fieles, capaces, de llevar esa verdad, al pueblo, la cual, es la verdad, que el pueblo necesita, o el mensaje, que el pueblo necesita, para este tiempo, vamos a una declaración, maravillosa, esta la encontramos, es impresionante, no, no se equivoca, la siguiente declaración, del espíritu de profecía, palabras de vida, del gran maestro, palabras de vida, del gran maestro, página 57, repito, para que, no se olvide, marquen, saquen su libro, apúntenla bien, ahí en su libro, de notas, palabras de vida, del gran maestro, página 57, en manos de quien, se encuentran, las preciosas perlas, de la palabra de Dios, las preciosas perlas, los diamantes, el tesoro, donde se encuentra, en manos de quien, note lo que dice, los grandes dirigentes, del pensamiento religioso, de esta generación, hicieron sonar, las alabanzas, y edificaron, los monumentos, de aquellos, que plantaron, hace siglos, la semilla de la verdad, pregunta, no se vuelven, muchos de esta obra, para pisotear, el crecimiento, que brota, de la misma semilla, hoy en día, se repite, el antiguo clamor, no, se repite, cada vez se repite, nosotros, sabemos, que a Moisés, habló Dios, más a este, dijeron los fariseos, en aquel entonces, Juan capítulo 9, Cristo, en la persona, del mensajero, porque esto se repite, no solo pasó con Cristo, sino a través de toda la historia, esto ha pasado, más nosotros, sabemos, que a Moisés, habló Dios, más a este, Cristo, en la persona, del mensajero, que le envía, no sabemos, de dónde es, así como, en los primeros siglos, las verdades especiales, para este tiempo, escuche bien, así como, en los primeros siglos, como en antaño, las verdades especiales, para este pueblo, se hallan, no en posesión, de las autoridades, de las autoridades, eclesiásticas, no en los dirigentes, vuelvo, y repito, así como, en los primeros siglos, las verdades especiales, para este tiempo, se hallan, no en posesión, de las autoridades, eclesiásticas, sino, de los hombres, y las mujeres, que no son, demasiado sabios, o demasiado, instruidos, para creer, en la palabra, de Dios, los que, no son sabios, según este mundo, que este mundo, no tiene sabiduría, tiene filosofía, que es el punto, vamos a destacarlo, la sabiduría, es la sabiduría del cielo, es la sabiduría de Dios, este mundo, tendrá filosofía, en lo que quieras, te llamar, en mente brillantes, y todo, elocuencia, y todo lo que usted, quiera, ponerle, pero las preciosas, verdades, para hoy en día, no están en manos, de las autoridades, eclesiásticas, sino en manos, de hombres, y mujeres, que no son considerados, demasiado sabios, o demasiado, instruidos, para creer, en la palabra de Dios, esa gente, es la que tiene la verdad, el testimonio, tomó, 5 dice, que bajo una plataforma, no muy agradable, sino algo áspero, se puede presentar, el verdadero carácter, de Cristo, note, note que la verdad, presente para hoy, yace en la mano, de los laicos, de los miembros, por lo tanto, el movimiento líder, el movimiento, este, representado, por los caballos rusos, los caballos vallos, los caballos cafés, que llevan el carro, en la iglesia, es un liderazgo, un liderazgo, laico, un liderazgo, no pastoral, no un liderazgo, mayoral de rebaño, como dice, la inspiración, en testimonio, tomo 5, que estos grandes hombres, no van a estar a cargo, sino que el Señor, va a suscitar, esos grandes, esos hombres, capaces para hacerlo, esos hombres, fieles, regresamos al testimonio, tomo 5, páginas 76 y 77, hay almas preciosas, ocultas, por el momento, que no se han postrado, ante Baal, no han tenido, en gran medida, la luz, que se les ha presentado, o ha deslumbrado, y resplandecido, ha brillado, que ha brillado, concentradamente, sobre nosotros, pero puede ser, que bajo un exterior, algo áspero, y no muy llamativo, o no muy elocuente, no muy inteligente, o brillante, como, como lo caracteriza, este mundo, pero puede ser, que bajo un exterior, algo áspero, y no muy llamativo, se revele, el brillo, de un carácter cristiano, genuino, durante el día, miramos hacia el cielo, más no vemos las estrellas, estas están ahí fijas, en el firmamento, pero el ojo, no la puede distinguir, es de noche, cuando podemos contemplar, el verdadero luz, tres en tiempo, en apostasía, es un tiempo, de prueba, es en un tiempo, de oscuridad espiritual, cuando estos brillan, voy a la 77, dice, cuando los árboles, símbolos de líderes, cuando los árboles, que no llevan frutos, sean cortados, porque inutilizan, inutilizan la tierra, cuando multitudes, de hermanos falsos, se distingan, de los verdaderos, entonces, los que están ocultos, se manifestarán, y con expresiones, de alabanza, a sus, en sus labios, se alistarán, bajo la bandera, de Cristo, aquellos que han sido, tímidos, y vacilantes, en la iglesia, llegarán a ser, como David, fuertes, el buen, y el fiel pastor, dispuestos, a trabajar, y arriesgarse, mientras más oscura, la noche, para el pueblo, de Dios, más resplandeciente, las estrellas, los verdaderos líderes, Satanás, acosará severamente, a los fieles, pero saldrán, más que vencedores, en el Señor, entonces, la iglesia de Dios, aparecerá, hermosa, como la luna, esclarecida, como el sol, imponente, como ejércitos, en orden, será entonces, Dios tiene, fieles, verdaderamente, fieles, no en el liderazgo, no en, en, el poder eclesiástico, no, sino en hombres y mujeres, que el mundo no considera sabios, pero estos están dentro de la iglesia, y son fieles, han sido tímidos, pero van a ser valientes, arriesgados, que van a dirigir la obra, note, note mi querido hermano, pero, ¿cómo identificar a estos líderes?, ¿cómo identificar a estos caballos, baños?, testimonios para ministros 232 y 233, dice, testimonios para ministros 233, y 232 y 233, mire cómo hablarán ellos, todo verdadero seguidor de Cristo, tiene una obra que realizar, Dios ha dado a cada uno su obra, unos pocos están señalando ahora, el rollo de la profecía, que se cumple rápidamente, y están proclamando el mensaje, preparaos, mostrar vuestra obediencia a Dios, guardad sus mandamientos, ¿cómo los identificarán?, porque hablarán de la siguiente manera, dicen, hablan al pueblo, amonestan al pueblo, que se vuelva Dios, señalan el rollo de las profecías, que tan ávidamente y tan rápido, se están cumpliendo, hablan al pueblo, que hay necesidad de prepararse, esa es la verdad para hoy, los mensajeros del pueblo de Dios, amonestan a la iglesia, el mismo libro, hermanos, necesitamos más luz, tocan trompeta en Sion, dan alarma en el monte santo, dicen, el monte, en el pueblo de Dios, reunidas las huestes del Señor, con corazones santificados, para que escuchen lo que el Señor, tiene que decir a su pueblo, a su pueblo, porque el tiempo, porque él tiene más luz, para todos los que quieran oír, sean armados y equipados, y vengan a la batalla, en auxilio de Dios, contra las fuertes, contra los fuertes, Dios mismo, obrará en favor, de Israel, vengan, júntense, escuchen, pasen la voz, del programa, la verdad profética, el Señor tiene más luz, que darles, dice acá, hay que preparar, hay que darle más luz, al pueblo, de Sion, a Israel, Dios va a hacer esta obra, no se queje nadie, dice acá, de los siervos de Dios, que han ido a ellos, con un mensaje enviado del cielo, no sigáis buscando, defectos en ellos, no pongáis vuestra mirada en ellos, ni diciendo, son demasiado incisivos, insisten demasiado, estos muchos hablan, muchos presentan, muchos dicen, del testimonio, de Jesús, del espíritu de profecía, muchos hablan de la Biblia, muchos del Antiguo Testamento, muchos de Apocalipsis, no se queje nadie, de los siervos de Dios, que han ido a ellos, con un mensaje enviado del cielo, no sigáis buscando, defectos en ellos, diciendo, son demasiado incisivos, demasiado insistentes, hablan con demasiada energía, quizás estén hablando, con mucha fuerza, acaso, dice acá, acaso, no es necesario hacerlo, dice acá, no se quejen, no digan, que son demasiado insistentes, no digan, que hablan demasiado fuerte, acaso, dice acá, no es necesario hacerlo, Dios hará, que repiñan, los oídos de los oyentes, si no escuchan su voz, o su mensaje, él denunciará, a los que resistan, la palabra, de Dios, wow, es claro hermanos, yo, estoy seguro, que usted, es un estudiante, inteligente, de la Biblia, es un estudiante, aplicado, de la Biblia, razonable, y usted puede identificar, que los líderes, en el pueblo de Dios, que están al frente, del pueblo, han estado guiando a la iglesia, a la mundanalidad, y que el Señor, está levantando hoy, en estos días, un movimiento laico, un movimiento de feligreses, de hombres no tan elocuentes, de hombres no tan sabios, según Antro, según Lomalinta, según Montemorelo, según las instituciones, de la iglesia, sino que bajo una, plataforma no muy agradable, sino algo parece áspero, algo que no es muy elocuente, Dios está levantando, hombres fieles, que son incisivos, dice que hablan con energía, que hablan especialmente, de las cosas que están pasando, y especialmente, de un punto muy importante, en específico, que ahorita vamos hacia allá, primeros escritos, páginas 63 y 64, dice, voy a ir un poco rápido, el tiempo se está agotando, 63 y 64, primeros escritos, vi la necesidad especial, que tienen los mensajeros, de velar, y de tener todo fanatismo, donde quiera que se levante, Satanás está premiando, por todos lados, y a menos, que seamos vigilantes, al respecto, y tengamos los ojos abiertos, para ver sus lazos, y trampas, y vemos puesta, toda la armadura de Dios, los dardos de fuego, del maligno, nos alcanzarán, son muchas, las preciosas verdades, que contienen, la palabra de Dios, si, son muchas, grandes, demasiadas, pero es la verdad, presente, que cosa, la verdad, presente, lo que el rebaño, necesita, he visto el peligro, que existe, de que los mensajeros, se desvíen, de los puntos importantes, de la verdad, de la verdad, para espaciarse, temas que no tienden, a unir al rebaño, ni santificar el alma, cosas, tradiciones, costumbres, eso no tiende, a santificar el alma, ni unir al pueblo, lo divide, en esto, Satanás aprovechará, toda ventaja posible, para perjudicar la causa, es la verdad, presente, la que necesita el pueblo, la que necesita el rebaño, dice acá, ahí es donde los mensajeros, tienen que espaciarse, tienen que presentar, ¿y cuál es la verdad, presente para hoy? mensajes selectos, tomo 1, página 145, mensajes selectos, tomo 1, 145, estamos en el gran día, de la expiación, cuando mediante, la confesión, y el arrepentimiento, nuestros pecados, han de ir, de antemano al juicio, Dios no acepta, ahora de sus ministros, un testimonio, suave, y falto de temple, no, no así suave, no solamente, gracia, amor, la gracia, el amor de Jesús, se revela, a través de las profecías, sabiéndonos, o haciéndonos, saber, lo que está por venir, dice que, estamos en el gran día, de la expiación, cuando mediante, la confesión, y el arrepentimiento, nuestros pecados, han de ir, de antemano al juicio, Dios no acepta, ahora de sus ministros, un testimonio, suave, y falto de temple, un testimonio tal, no será verdad presente, o no sería verdad presente, note, no sería verdad presente, el mensaje, para este tiempo, debe ser alimento, oportuno, para nutrir a la iglesia, de Dios, pero Satanás, ha estado procurando, gradualmente, despojar a este mensaje, de su poder, para que la gente, no esté preparada, para resistir, en el día, del Señor, está hablando del juicio, y especialmente, del juicio, de los vivos, que está por venir, voy cerrando ya, tiempo se ha acabado, esta es la última cita, que presentamos, conflicto de los siglos, página 659, conflicto de los siglos, página 6, 659, vivimos, en el periodo, más solemne, de la historia, de este mundo, la suerte, de las innumerables, multitudes, que pueblan la tierra, está por decidirse, tanto en nuestra dicha futura, como en la salvación, de otras almas, depende de nuestra conducta actual, necesitamos ser guiados, por el espíritu de verdad, todo discípulo de Cristo, debe preguntar seriamente, señor, que quieres que haga, necesitamos humillarnos, ante el señor, ayunar, orar, y meditar mucho, en su palabra, especialmente, acerca de las escenas, del juicio, especialmente, acerca de que, de las escenas, del juicio, y especialmente, del juicio, de los vivos, que comienza, por la casa de Dios, cuál es la verdad presente, para hoy, la verdad del juicio, especialmente, acerca de la verdad, del juicio, cuál es la característica, de los líderes, en este tiempo, en el tiempo, que está a punto, de ser purificada, la iglesia, cuando han de manifestarse, esos caballos, que han de llevar, al carro, a la iglesia, a recorrer el mundo, y al final, hasta ser el segundo monte de bronce, llaman al pueblo, amonestan al pueblo, a que se vuelva a Dios, amonestan al pueblo, en el que estamos viviendo, y que las profecías, se están cumpliendo, amonestan al pueblo, son incisivos, son insistentes, son repetitivos, el señor así lo quiere, y especialmente, brindan la verdad presente, la verdad del juicio, decida usted, mi querido hermano, hasta cuando, claudicaréis, entre dos pensamientos, este fue su programa, la verdad profética, gracias por habernos acompañado, y haber hecho, desde su programa, la preferencia, de esta tarde, nos encontramos, hasta una próxima ocasión, bendiciones para todos. Gracias. 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 Gracias.